Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Ayer os comentaba cómo hacer o cómo conseguir, más que cómo conseguir, lo que ocurre en los equipos de cocina. Cómo los equipos de cocina se desenvuelven, cómo los equipos de cocina depende mucho de nosotros conseguir que todos sus integrantes aporten y que todos sus integrantes se sientan útiles y sientan que forman parte de este equipo de cocina. Una de las cosas que nos ocurre mucho en los equipos de cocina es el sálvese quien pueda. Ese famoso sálvese quien pueda. La cocina recordemos que está jerarquizada, está estructurada, está repartida en partidas y en la mayoría de las ocasiones, desafortunadamente, como en muchas empresas, la mierda va cayendo de arriba para abajo. ¿Qué ocurre cuando la mierda va cayendo de arriba para abajo? Pues que la filosofía que impera en este tipo de grupos de cocina es sálvese quien pueda. Esta filosofía puede ser interesante a la hora de sacar la faena, porque al final todos y cada uno de los integrantes se aprieta en el culo para sacar su partida y que no les caiga una bronca encima, pero es indispensable entender que ni genera equipo, ni genera compañerismo, ni genera una vinculación del empleado con la cocina y con el establecimiento, con lo cual a medio plazo, más que a largo, voy a decir a largo, a medio plazo, nuestros restaurantes se convierten en esas famosas trituradoras de personas. Y desde la dirección del restaurante y desde la gestión, lo único que hacemos que decir es que la gente no aguanta, la gente no tiene ganas de trabajar, ya no tenemos personal implicado, ya no tenemos gente que quiera involucrarse, el famoso espíritu de sacrificio, con perdón de la expresión, los cojones, sacrificio, ¿vale? Los cojones, con mucho respeto, pero no, no es real, no es real. Somos un puto desastre generando espacios donde la gente se sienta cómoda y trabaje a gusto y pagamos el precio. En siguientes vídeos seguiré comentándoos cómo conseguir, pues, en la medida de lo posible, que el personal se integre y quiera formar parte de nuestro equipo. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno.